Hola, bienvenidos a México y bienvenidos a Alimantur. Mi nombre es Luis y hoy haremos un trago que va a agregarle sabor al mundo. Vamos a empezar agregando una charla de huevo para dar textura a nuestra bebida. Una mucharada de azúcar refinada o blanca, una onza de cubrimón amarillo, una onza de pescal, espadí, directo de Oaxaca. Por último vamos a agregar una onza de bols mango, el ingrediente principal. Vamos a empezar quitándose el hielo. A continuación vamos a agregar hielo. Desde aquí se pueden empezar a percibir los aromas, el aroma del mango, el aroma del mezcal, que van a coquinar muy bien juntos. Agregamos hielo a nuestro steak y equitamos. Probamos el trago. Muy bien. Colamos. Para redondar el trago vamos a agregar un par de bolsas de tabasco para darle la nota picante que todo trago mexicano debe tener. Vamos a agregar un tuit de limón para redondear el aroma. Y terminamos con un tuit de limón adornando nuestro trago. El trago lo vamos a acompañar con un guacal. El guacal es una caja de madera que se ocupa en México para transportar a la fruta fresca. Es un símbolo de la frescura de los ingredientes de bolsas. Este es el Manila Sauer, disfrútenlo. Gracias.